Chavales, yo estoy encantado de que sigamos hablando de lo que ustedes queráis Os propongo, sabéis que estamos viendo, estamos siguiendo el proyecto de Antonio Maeso Antonio si vos ves los vídeos, todavía no se vio ninguno a Youtube pero los verás Discúlpame que me equivoco del apellido Maeso Seguimos viendo el proyecto donde nos quedamos Seguimos viendo, ustedes me mandáis, ¿vale? Yo es que estoy muy intrigado, eléctrico, zape Pero estoy intrigado en cómo lo va a llevar Le damos entonces, ¿no? Venga, vamos a darle Vamos a ver esto, nos quedamos en el capítulo 9 Que era cuando estaba haciendo el molde o el prototipo de lo que sería la batería Entonces, iríamos por el 10, ¿vale? Estancando, no, estancado con la batería A ver qué nos cuenta nuestro amigo Antonio A ver, vamos Antonio A ver Saltamos anuncio Hola, muy buenas Antonio Maeso, bienvenido al canal Antonio Maeso Un nuevo episodio del proceso de electrificación de esta KXE que me estoy fabricando Yo hoy noticias sobre la batería Tengo que acelerártelo, Antonio No me... No me lo tengan en cuenta Fijaros que esta moto ya es eléctrica Nos quedamos viendo la posibilidad de... A ver cómo íbamos a hacer la batería Opciones y demás Correcto Realización, dibujo Realización, dibujo Mirad lo que tiene aquí Mirad qué montés Se ha tío más guapa Antonio, es que estás perdido Antonio Martinillo Estamos siguiendo su proyecto Lo hemos dicho mil veces Lo eléctrico a mí me da repelugo Pero es que ya me pica la curiosidad de cómo lo está haciendo Pero no porque yo quiera eléctrico De hecho No hay... No, no, no No hay necesidad, Antonio Ya lo hemos dicho Pero quiero ver a ver cómo lo hace Hice fotos Incluso grabé un vídeo de 5 minutos Explicando En un inglés muy básico y sencillo y claro Las diferentes opciones que yo veía Y que necesitaba Consultar a un fabricante de... O a un montador Por llamarlo así de baterías La operación hasta ese punto Pues parecía... Bueno Pues no sería problemática Cualquiera que tenga... O sea, pero esto es todo lo que estoy hablando Antonio, tío Antonio, discúlpame Este vídeo No lo saltamos, tío Esto es el rato hablando Yo quiero verte trabajar Quiero verte trabajar Entonces nos vamos al capítulo 11 9, 10, 11 Fabricando la caja de baterías Esto ya me mola, eh Fabricando Fabricando Ahí estamos Antonio Antonio, por lo que parece O es sold... Creo que dijo que era soldador O bueno O que le gusta el tema soldada y eso Y eso y... Pero vamos, tenía los apaños Estaba soldando... Hoy vamos a intentar fabricar La caja de la batería De la KX Estaba soldando aluminio y eso O sea que... Yo no sé Pero vamos, aquí tiene un montón de materia Eléctrica Así que acompañadme Que vamos a ver Cómo lo solucionamos Mira Antonio Dice Yo pienso que con el paso del tiempo Vas a tener Aunque sea una raja Ya lo verás Con el paso del tiempo Todos vamos a tener Motor eléctrica Acuérdate Bueno, pues la idea es Coger y copiar Esta caja Que hice de cartón Tiene aquí sus medidas Hacerla de aluminio Dejando Dejando sin poner Uno de estos laterales Esto está acelerando Te tengo que acelerar un poquito Antonio porque Bueno, se tiene que atornillar De alguna manera Porque no se puede soldar Algún día en el futuro Hay que sacar la batería Para algo Entonces esta será la tapa De registro Que ya veremos Como me ingenio Pues... Para que de alguna manera Se pueda poner y quitar Pero en principio El resto de la caja Es lo que tengo que intentar fabricar Para buscar Pues... Ver ya exactamente Cuantas celdas Se pueden acomodar Y poder mandarlas Si es necesario Si encuentro ese socio O ese montador Que me monte la batería Así que con esta pieza de aluminio Con esta hoja De dos o de dos milímetros y medio Creo que de dos y medio Voy a empezar a dibujar A contar Tiene pinta de ser gordita Pues iré punteando Y soldando A ver que tal Antonio Antonio más eso Siempre sabe que vamos Con toque de humor Y esto... Pero... La musiquilla La pues mejoro un poquito La musiquilla del vídeo Es un poquito regulera ¿Cuánto tiempo tienen estos vídeos? ¿Todo esto? Que llevamos ya un tiempo viéndolo Ah no tío De este año De abril Mayo, junio, julio, agosto Estiembre, octubre Y vamos a entrar a Nueva Invergaz Y cinco o seis meses Tiene este vídeo Estos vídeos Vamos en general No sabe cuánto necesito Tiene el proyecto terminado Todo es que fiaros que tiene material La prensa El de este Un montón de... Bueno pues lo que estoy intentando aquí Es Pues fabricar la caja La caja de batería El modelo ¿Cómo lo estoy intentando hacer? Bueno pues he cortado el mínimo de piezas El mínimo de piezas Las dos tapas Esta Y esta El suelo De la batería Y El cuerpo Estoy intentando Para minimizar El número de soldaduras Pues estoy intentando utilizar Mi 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 plegadora Para intentar hacer de una pieza Como veis Por la mayoría del cuerpo Lo cual estoy medio consiguiendo Porque hay que tener en cuenta Los Las curvaturas Que yo no he tenido Y ahora he tenido que modificar un poquito Para que me encaje Pero bueno Ahora cuando vaya soldando Espero ir punteando poquito a poco Ir cerrando Y bueno No estará perfectamente Poder soldar Yo soldar Ya soy pésimo Si encima ya es aluminio No da ni putidez Y finalmente Esta tapa La dejaré abierta Para poder O pondré aquí un sistema Para abrir y cerrar No sé cómo lo haré Para poder Poner y sacar la batería Obviamente Además Seguramente Será Donde coloque los puertos O quizá lo haga por aquí No lo sé ahora mismo Los puertos que ¿Puertos USB Para conectar mobio O cómo van? Y punteando Y cerrando esto Cuadrar Y ponerle su Su base Y aquí va a quedar Una buena caja de aluminio Para albergar La batería Vamos a seguir trabajando A ver Otra música Me ha escuchado Antonio Me ha escuchado Otra música Bueno, ya empieza a ver la luz Al final del túnel Quiero decir que he punteado Esta chapa Y entonces ¿Qué pasa? Que como Obviamente Ismael Tú como soldador Que tú eres Un profesional del tema ¿Cómo va? ¿Va bien o no? Lo cierto es que no he tenido en cuenta Un par de milímetros más Por curvatura No estoy muy acostumbrado A usar la curvatura todavía La plegadora, perdón Total Que aquí me ha quedado esto Pero para no perder Porque esto podría yo Haber hecho algo aquí Y doblar otra vez Bueno Para no perder espacio Le he fabricado esta pieza Que ahora la voy a fundir aquí Primero hasta aquí Y después esto lo voy a pegar aquí Para ser un cordón más grueso Y de manera que esto no parecerá Que haya pasado nada Y entonces Ya lo tendré todo punteado Y puedo ir a Cortar esto Lo que me sobra aquí En fin Hacerlo plano Y que cuadre con el otro lado Para poder Soldarle entonces Puntear la parte de abajo Y ya lo tendremos todo Medio organizado A ver Haber resultado final Bueno pues Ya tenemos la caja A ver Tenemos La parte principal de la caja Que es el cuerpo Claro obviamente Si esto no se Me lo pide un cliente O no se Tengo que hacerlo Perfectamente cuadrado Pues porto todas las piezas Al plasma Y la sueldo O bueno Y le doy Pues podría haberlo hecho Antonio Pichas Si es para ti Mejor o no Le doy los milímetros Necesarios para Para la plegadora Para que se quede cuadrado Pero bien se ha quedado Bastante Bastante Yo para estas cosas Hace muy tonto tío Yo como Algo no me quede Como yo Lo mejor posible Dentro de mis posibilidades Seguramente Podría quedar mejor No digo que no Pero como yo sepa Que hay algo Que pueda quedar mejor De lo que ha quedado Es que esa noche Estoy todo el rato Entonces Me explico ¿No? Yo eso de Bueno lo podría haber hecho mejor Pero bueno No me vale No me vale tío Porque yo me conozco Y después empiezo a darle vuelta Y no me vale Bastante bien Bastante bien La verdad Y está todo Completamente punteado No lo quería soldar entero Porque hasta que no tenga ya la batería Y todo Y esté tranquilo Y conforme con la forma Pues para qué Ahora está suficientemente punteado Como para que ya Se pueda trabajar Está claro Que ahora faltará ponerle Esta tapa aquí Esta tapa Que no sé si se la pondré Con tornillo O con una bisagra De alguna manera Que se pueda Obviamente sacar la batería Primero para meterla Cuando se monte Y después Por si en el futuro Hay que hacer un mantenimiento Hay que reparar Lo que sea Esta caja irá forrada Dentro de alguna goma Ante impacto Para la celda Y luego Tengo que decidir A ver dónde pongo Los puertos de carga Si aquí en la puerta Esto va puesto en la moto así Pues a lo mejor por aquí O no sé dónde Eso no lo sé Pero bueno Eso será cuestión En ese momento dado De agujerarlo Y sacarlo por ahí Pero ya Ya podemos avanzar un poco Porque esta semana Mientras pienso Cómo le hago la puerta Este tal Que esto no corre prisa Porque cuando tenga la batería Puedo terminar de hacerlo Pero esta semana Ya puedo ir viendo Lo del tema de las celdas Que os comenté De ver si lo hago yo O si busco un socio Que colabore Y... Que colabore que lo haga Y... Que colabore Ya puedo decir Bueno pues aquí tienes la caja Te la mando Y esto hay que rellenarlo Con todas las celdas posibles En la configuración 20S 20 en serie Para que dé los 72 voltios Así que bueno Pues un episodio más Un rato más De este camino Para electrificar la KXC Se me quedan cortos los vídeos Es que me interesa Se me quedan cortos tío Hasta pronto Yo lo que digo Vale Esto es Es cosa mía Pero yo por ejemplo Si yo monto Lo que sea Y sé Eso de que Joder Lo podría haber hecho mejor O no ha quedado Del todo bien Y tal Es que no duermo O sea no duermo Es que estoy Todo el rato Dándole vuelta a la cabeza Y ha habido veces Que al menos He hecho algo Y digo Joder tío Esto no me ha convencido A mí Y me he levantado A lo mejor una hora Antes del día siguiente Para hacerlo tío Antes de irme al trabajo Porque es que Es que yo me conozco Yo me conozco Yo le hubiera hecho Un bordecito a la tapa Para poder haberle puesto Un pequeño cordón de silicona Así hacer la hermética Que no entre humedad A ver cómo queda A ver cómo queda Pero vamos Yo os digo A mí es que me intriga Yo te digo Que lo eléctrico No me interesa nada Pero me intriga El trabajo Que él está haciendo ¿Vale? Y eso sí me llama la atención Jajaja